¿Cómo se basa el modelo de negocio de Innovax en tres grandes aspectos? El modelo de negocio de Innovax se basa principalmente en tres grandes aspectos. Uno, determinar los cultivos focos, que son nuestros cultivos estratégicos. Definir cuáles son las cuentas claves para esos cultivos focos. Y lo más importante para mi gusto es establecer nuestro modelo de trabajo. Y es un modelo de trabajo de mucho acompañamiento en campo. Lo conversábamos ayer en la presentación. Nosotros nos vinculamos, hacemos diagnósticos en conjunto con el cliente. Vamos viendo cuáles son las problemáticas o las necesidades que ellos tienen. Y de acuerdo con esas necesidades, vamos definiendo oportunidades agronómicas donde podamos desarrollar nuestro modelo. Y nuestro modelo se basa en que, en base a este diagnóstico, vamos a generar una propuesta. Y esa propuesta es técnica, o sea, va a tener que entregar un resultado técnico cuantificable y un resultado de agregación de valor. O sea, una aportación de valor para el cliente final, que puede traducirse en una mejora en la rentabilidad o en la productividad del huerto. O una reducción o eficiencia en ciertos parámetros productivos, que puede ser reducir tiempos de riego, reducir programas de fertilización, reducir algunos manejos sanitarios eventualmente también. Gracias. 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 Gracias.